Yo no recuerdo como fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, si me olvidó, si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreí o sonríe, ¿qué importa? Si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol. Yo solo recuerdo que lo rostro fue una locura, una locura que solo fuerecía una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. Y una locura que no descubrió en mi camino, que se quedó en el aire sin destino, y que al pasar el tiempo la borró. Yo no recuerdo como fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó, si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé, ¿qué importa? Si era temprano o en el otoño, si era un barro en una playa al sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura, una locura, una locura que solo florecía una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino, y que al pasar el tiempo la borró. Una locura que solo floreció, una primavera que no pasó de ser Una aventura y el viento del verano, Marichitú ¿Donde estarás? ¿Donde? No te vayas nunca, que yo sin ti Seré una lágrima salada, seré una hoguera que se apaga en el silencio de la nada No te vayas nunca, que yo sin ti Seré una noche sin estrellas, seré un camino entre tinieblas Y se derrumbará mi vida si te vas Si te vas, pondré una pude en un jarrón por ti Y me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti No te vayas nunca, que yo sin ti Seré un proyecto inacabado, seré un amante abandonado Entre una música de lluvia, no te vayas nunca, que yo sin ti Seré un camino equivocado, seré un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas, pondré una pude en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Y entenderás lo que sentí por ti Si te vas, pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti De ti Solamente de ti Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo Miércoles 7 de octubre del 92 Miércoles 7 de octubre del 92 Y me pregunto si en la soledad O la necesidad de comunicación con un cuerpo Lo que provoca tal situación Y no Soy un mamá condenado a vivir entre esperanzas varias El amor me ha besado dos veces en forma imposible No sé si es olvidar de una vez o intentarlo de nuevo Solo sé qué deseo querer y sentirme te querida Si la ves algún día pasar cuanta vez que la quiero Besala de mi parte y dile que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo en la mar de su boca Y percibo el aullido del mar en su pecho callado Firmar sus cortos mensajes princesas con besos de caneros del mar En esa página 8 del décimo Y me pregunto si en la soledad Y me pregunto si en la soledad O la necesidad de comunicación con un cuerpo Lo que provoca tal situación Y luego Y me pregunto si en la soledad Chica de 25 desee contacto con chicos Que le guste la música, el deporte, el campo y el cine Vivo solo en la jungla y no puedo sentir la mañana Cuéntame que se sienta una puerta cuando el sol te va a caliciar Había encontrado en el mundo por fin gente muy maravillosa Sé que juntos podréis despertar mi sonrisa dormida Fantasía será para todos mi nombre de guerra Firmar sus cortos mensajes princesas con besos de caneros del mar En esa página 8 del décimo Y me pregunto si en la soledad O la necesidad de comunicación con un cuerpo Lo que provoca tal situación Y luego Si la ves algún día pasar cuanta vez que la quiero Esa sala de mi parte Dile que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo en el mar de su boca Y percibo el aullido del mar en su pecho callado He encontrado en el mundo por fin gente muy maravillosa Fui encontrado en el mundo por fin gente muy maravillosa Fui encontrado en el mundo por fin gente muy maravillosa Fui encontrado en el mundo por fin Fui encontrado en el mundo por fin Gracias.